La Unidad del Mantenimiento del Orden de la Policía Nacional Civil llegó al Palacio de los Deportes en San Salvador el lunes 4 de mayo, después de que los albergados en ese lugar amenazaran con abandonar la cuarentena, argumentando que ya cumplieron con el tiempo exigido por las autoridades. Tras el incidente, las autoridades del Gabinete de Seguridad del Gobierno aclararon sobre el despliegue de las unidades. Informarles que hemos tenido algunos incidentes, pero que también nosotros hemos garantizado el orden y la seguridad pública. Y en aquellos casos donde hemos tenido algunas posibles salidas de algunos infractores, los hemos localizado en el transcurso del día y también estamos verificando algunas localizaciones de algunos nexos que derivan de dichos centros de contención. En este caso particular, la Unidad del Mantenimiento del Orden llegó exclusivamente a garantizar el orden y que a estas personas no se vayan a la fuga, porque si se van, estarían violando la cuarentena. Asimismo, abordaron incidentes ocurridos en el centro de contención del edificio Gamaliel, ubicado en la colonia Escalón. Advirtieron que las personas que violen las normas de los centros de cuarentena deberán empezar de nuevo el tiempo de la misma. ¿Qué es lo que hemos tenido? Prácticamente desórdenes al interior del centro de contención. Ya lo dijo usted, se filtraron algunos botecitos de alcohol, que eran prácticamente para las medidas de bioseguridad, para lavarse las manos y evitar que ellos se pudieran contagiar. Y algunos abusaron de estos botecitos de alcohol. La Policía Nacional Civil, a través de la Unidad del Mantenimiento del Orden, tuvo que llegar, intervenir, a restablecer el orden. Y bueno, eso es lo que tenemos, no solamente en ese centro. Algunas personas en el interior lo que demandan es que quieren salir de la cuarentena, pero el llamado es a la obediencia. Entonces, todas aquellas personas que están en centros de contención y violan la cuarentena, ya sea ingresando productos que no han sido filtrados, ni debidamente sanitizados por el Ministerio de Salud, sepan estas personas que al interrumpir la cuarentena, deben volver a cumplirla en su totalidad. Tras la conferencia el mismo lunes, autobuses de la UMO fueron enviados al lugar para comenzar a trasladar a los albergados. Sin embargo, las autoridades no explicaron hacia dónde los llevarían.